La edición número 30 de la Vuelta Internacional a Higuito dio inicio este miércoles con la participación del equipo internacional Orgullo Antioqueño de Colombia. La primera etapa de la Vuelta salió desde la escuela de Higuito a las 9 y 10 de la mañana con un retraso de 10 minutos y llegó hasta San Pedro de Poas a eso de las 11 y 30 de la mañana. Morar de cantar. Desde el inicio, el buen arranque del colombiano Carlos Ospina del equipo Orgullo Antioqueño sorprendió a todos los ciclistas. El deportista se dejó los dos premios de montaña y la segunda meta volante y fue el máximo ganador de la etapa con diferencias notables entre el segundo y el tercer lugar. El ciclista de la Junta de Protección Social, José Vega, se metió en la pelea llevándose la primera meta volante, siendo el destacado de su equipo. Atletas como Román Villalobos y Juan Carlos Rojas, de los cuales se esperaba una mejor participación en esta etapa, no tuvieron suerte. La vuelta continúa mañana y se trasladará hasta Orotina.